sentimos también, sí, obvio. Gracias, Richard. Lindo lo de la maroma, ¿eh? Muy bien. Gracias, Ricardo. De nada. Y en este contexto, la provincia abrió sobres B de la licitación de pozos petroleros. No todo o no solo es vaca muerta, también petróleo de yacimientos convencionales. Nueve en exploración, tres en explotación en Malargue. La provincia celebró que con cinco inversores va a producir más petróleo inmediatamente. Se han recibido cinco ofertas. Esas cinco ofertas eran por distintas áreas, lo que significa que no hubo puja y que si tanto la inversión como los planes de trabajo que se han planteado luego del análisis de la comisión de adjudicación son viables, pueden concretarse en inversiones próximas para nuestra provincia. Es muy importante que de esas cinco o dos fueron ofertas para áreas de explotación. Esto significa que esto va a venir a incrementar de forma inmediata la producción de Mendoza. Esto va a venir a sumar a la producción de Mendoza. La provincia de Mendoza sigue teniendo mucho potencial en materia de hidrocarburos de producción convencional, pero para eso necesitamos justamente esta exploración. Y hubo tres ofertas viables, al menos hasta ahora. A viajar se ha dicho y se lo toma muy a pecho Marcela Navarro. Ahí vamos a buscarla, dale.